Hola a todos, bienvenidos a este webinar sobre cómo activar promociones durante temporadas especiales en Amazon Estados Unidos. Mi nombre es Isa Moreno y yo soy parte del equipo de Global Selling. Estos son los temas que revisaremos a lo largo del webinar. Empezaremos con qué son las promociones y por qué activarlas, qué tipos de promociones existen, cómo saber si soy elegible para activar promociones, cómo programarlas, cuáles son los requisitos y costos, cómo consultar los resultados y finalmente algunas preguntas frecuentes. Empezamos con qué son las promociones en Amazon. Realmente las promociones son una parte vital de Amazon ya que nos ayudan a generar esa confianza en el cliente al saber que nosotros ofrecemos promociones y precios competitivos en una amplia selección de productos y eso a su vez va a ayudar a los sellers a crecer y acelerar sus negocios dentro de Amazon. Ahora, ¿por qué activar una promoción en temporadas especiales? Número uno, podrán participar en los eventos de Amazon. Cuando tenemos algún evento en temporadas especiales, Amazon invierte una gran cantidad de recursos en anuncios, tanto en la página principal como en medios masivos y ustedes al participar con promociones en estos eventos podrán tomar ventaja de esta publicidad y del tráfico que genere el evento. Además, incrementarán sus ventas ya que las promociones son una de las maneras más efectivas y útiles para incrementar ventas y pueden ya sea promover sus mejores productos o también aprovechar para reducir el sobreinventario y liberar espacio de almacenaje. También podrán mejorar la visibilidad de sus productos y marcas. Las promociones que les llamamos deals son destacadas en la página de Today's Deals y esa página es la más visitada de todo Amazon.com. Por lo tanto, al tener un deal podrán promover su marca y darle visibilidad. Ahora, hay otros tipos de promociones como los cupones o descuentos Prime que también les van a permitir tener visibilidad y mantenerse competitivos. Y por último, van a resaltar sus productos en los resultados de búsqueda. Todos los productos que tienen promociones van a recibir distintivos adicionales en los resultados de búsqueda porque de esta manera los clientes pueden encontrar las mejores ofertas. Entonces, cuando ustedes tienen una promoción, sus productos podrán resaltar de manera destacada en los resultados de búsqueda. Ahora, en Amazon Estados Unidos tenemos dos tipos de eventos. Tenemos los High Velocity Events y los Seasonal Events. Estos eventos o estas fechas que están apareciendo aquí son de referencia del año 2023, pero es importante que ustedes revisen la fecha exacta del año en curso. Hay algunos eventos que sus fechas son fijas, como Valentine's Day, pero hay otros que se mueven. Entonces, es importante que ustedes revisen la fecha exacta del año en curso y que tomen estas fechas únicamente como referencia. Ahora, regresando a los dos tipos de eventos. Tenemos primero los High Velocity Events, que son por ejemplo, Prime Day. Tenemos otro evento importante que es en otoño que puede variar su nombre, pero en el 2022 se llamó Prime Early Access Sales. Y tenemos también un tercer evento que le llamamos internamente Turkey Five, es ese T5, que son cinco días que abarcan desde Thanksgiving, Black Friday y hasta el Cyber Monday. Por otro lado, tenemos los Seasonal Events. Estos incluyen Valentine's Day, Easter, Mother's Day, Father's Day, Back to School y Halloween. Ahora, ¿por qué activar una promoción en temporadas especiales? Y aquí voy a usar un ejemplo de Prime Day, que en Amazon representa una gran oportunidad de crecimiento para los sellers. Y como referencia, en el 2022, los usuarios Prime compraron más de 300 millones de artículos a nivel mundial y generaron ahorros por más de 1.7 billones de dólares. Eso fue más de que en todos los eventos previos a Prime Day y sabemos que en el 2023 todavía este número se superó. Es decir, que cada año que pasa, Prime Day va superando en ventas al año anterior. Por eso es tan importante que ustedes puedan participar y aprovechar estas temporadas especiales y estos eventos que tiene Amazon. Ahora, vamos a pasar a qué tipos de promociones existen. Tenemos los Prime Exclusive Discounts, cupones, los Best Deals, Lightning Deals y Top Deals. Y ahora, para que quede un poco más claro cómo están divididas las diferentes promociones, aquí está gráficamente. Tenemos por un lado las promociones de Amazon que no requieren invitación. ¿Qué significa eso? Que cualquier seller, cualquier persona que venda en Amazon Estados Unidos puede activarlas. Ahora, estas promociones son self-service. Eso quiere decir que las activan ustedes directamente desde Seller Central y no tienen fee. ¿Cuáles son estas promociones? Son el Prime Exclusive Discounts y los cupones. Ahora, hay otro tipo de promociones que sí requieren invitación. Es decir, que no todos los sellers las pueden activar únicamente los que reciban la invitación desde Seller Central. Tenemos las que son self-service. Es decir, que ustedes las tienen que activar desde Seller Central. Reciben la invitación y las activan desde ahí. Sin embargo, estas promociones tienen un fee. Es decir, un costo por activarlas. ¿Cuáles son? Son el Best Deal y el Lightning Deal. Y tenemos otro tipo de promociones que no son self-service. Es decir, esta es la única promoción que requiere la intervención de un ejecutivo de Amazon y por lo tanto, este tipo de promoción es exclusiva para los sellers que tienen asignado un ejecutivo de cuenta. No tiene fee y esa promoción es el Top Deal. Ahorita vamos a entrar a detalle a cada una de ellas. Empezamos con los Prime Exclusive Discounts. ¿Qué son los Prime Exclusive Discounts? Es un descuento generalmente para envíos Prime y tiene algunos requisitos. Como ya lo mencioné, es para envíos Prime. El descuento mínimo es del 15% de descuento contra el precio de referencia o el 20% de descuento contra el precio regular del Seller. El Seller tiene que tener un rating mínimo de 4 estrellas y el producto tiene que tener un rating mínimo de 3.5 estrellas. ¿Cómo se activa? Desde Seller Central, el menú principal, hay que dar clic en Advertising y posteriormente en Prime Exclusive Discounts. Después, como paso 2, hay que dar clic en Create Discount. Paso 3, hay que ponerle un nombre al descuento para que ustedes puedan identificarlo. Aquí como ejemplo estoy poniendo Prime Day y es muy importante que seleccionen la casilla que dice, ¿is this a Prime Day Discounts? Posteriormente, le dan clic en Save and Add Products. De esta manera, su descuento será tomado o programado para el evento especial en el que estén queriendo participar. Y como último paso, hay que agregar los diferentes SKUs que van a participar, si van a tener un descuento en porcentaje o en monto, un precio mínimo y finalmente dar clic en Submit Products. Ahora, ¿qué son los cupones? Los cupones son una forma de ahorrar ya sea en monto o en porcentaje en uno o varios productos. Los cupones se pueden encontrar desde la página de cupones, en los resultados de búsqueda o en las Product Detail Pages. ¿Cuáles son los requisitos? Los cupones tienen que tener un descuento mínimo del 5% de descuento cuando se crea para todos. Sin embargo, se puede crear también un Prime Member Coupon que va a ser exclusivo para miembros Prime y se puede usar en eventos, por ejemplo, como Prime Day. Sin embargo, si se va a crear un Prime Member Coupon, el descuento mínimo debe ser del 20% de descuento. ¿Cómo activar un cupón? Desde el menú principal de Seller Central, dar clic en Advertising, posteriormente en Coupons. Como paso 2, hay que dar clic en el botón de Create a New Coupon y hay que seleccionar la fecha. Si ustedes ya conocen, ya se dio a conocer la fecha específica del evento. Ahí van a poner las fechas del evento. Si aún no tienen la fecha del evento, pueden poner una fecha aproximada, pero es importante que pongan ahí alguna fecha. Posteriormente, deben de colocar si el descuento va a ser en monto o en porcentaje, que como ya mencioné, es un 5% para todos los customers o un 20% si lo van a hacer exclusivo para Prime. Ahí finalmente, en la parte de abajo, es donde en Customers to Target, es donde van a seleccionar la audiencia o a quién va a estar dirigido este cupón. Pasamos rápidamente a los Best Deals. Primero, ¿qué es un Best Deal? Es una promoción que aparece en la página de Today's Deals, que como mencioné al inicio, es la página más visitada de todo Amazon.com. Ahora, un Prime Exclusive Best Deal es específicamente para un evento como Prime Day y la duración va a ser igual a la de los días del evento. ¿Cuáles son los requisitos? El descuento mínimo debe ser un 15% contra el precio de referencia y este debe ser igual o menor al precio más bajo de los últimos 30 días y el producto debe tener reviews y ratings positivos. Ahora, muy importante, este tipo de deal es de los que se activa solo por invitación y estas invitaciones se actualizan semanalmente. Entonces, es muy importante que ustedes generen el hábito de estar revisando semanalmente las invitaciones para que puedan aprovechar si quieren activar algún tipo de descuento como este. Ahora, ¿cómo activar un Best Deal? Paso 1, desde el menú principal de Seller Central, dar clic en Advertising y posteriormente dar clic en Deals. Como paso 2, tienen que dar clic en el botón de Create a New Deal. Y en el paso 3, ahí podrán ver qué tipos de deals tienen ustedes habilitados para los diferentes marketplaces en los que vendan. Para que sea más fácil identificar las invitaciones de un Best Deal, hay que filtrar en Deal Type por Best Deals y si quieren filtrar los de Amazon Estados Unidos, en Amazon Stores pueden filtrar el país. Y ahí van a salir la lista de ASINs que tienen elegibles para activar un Best Deal y como está marcado en amarillo en Eligible Events, ustedes van a poder ver cuáles están disponibles para activar específicamente en el evento. Una vez que ustedes identifiquen cuáles son los que quieren activar, van a dar clic en el botón azul de Select del lado derecho. Paso 4, muy importante. Aquí podrán ver las diferentes fechas en las que pueden habilitar ese Best Deal y del lado derecho está el Deal Fee. Ese es el costo que van a tener por activar este tipo de promoción y va a variar, como pueden ver también en el ejemplo, dependiendo la fecha en la que se quiera activar. Entonces, una vez que ustedes identifiquen si es específicamente para un evento, pues aquí dice, por ejemplo, en el recuadro rojo, Prime Day Window. Entonces, seleccionan para el evento, una vez que estén de acuerdo con el Fee, pasan al último paso, que sería el paso 5, donde hay que colocar el Deal Price y el descuento por unidad. Una vez que ya esté colocado eso y revisen todos los detalles, el Lacing, la ventana en la que va a estar activado ese Deal, el Fee que se va a cobrar y ya que todo está correcto, dan clic en Submit Deal. Pasamos a los Lightning Deals. ¿Qué es un Lightning Deal? Es una promoción que también corre en la página de Today's Deals durante algunas horas y al ser precisamente una promoción de tiempo, genera ese sentido de urgencia en los clientes por comprarlo, por aprovecharlo. Y esta promoción también les va a permitir determinar una cantidad máxima de unidades y los clientes van a poder ver cuánto inventario queda. ¿Cuáles son los requisitos? Se necesita un descuento mínimo del 20% contra el precio de referencia y este también debe ser igual o menor al precio más bajo de los últimos 30 días. También debe de tener ratings y reviews positivos y, como mencioné anteriormente, este Deal también es por invitación, las cuales se actualizan semanalmente. Entonces, es importante también que lo estén revisando semana a semana. ¿Cómo crear un Lightning Deal? Desde el menú principal de Seller Central, dar clic en Advertising, posteriormente en Deals, paso 2, dar clic en el botón de Create a New Deal y paso 3, pueden filtrar en Deal Type por Lightning Deals. Aquí les aparecerá también la lista de productos que son elegibles para Lightning Deal y las fechas para las que son elegibles o la ventana. En este caso, por ejemplo, estamos usando Prime Day y van a dar clic una vez que identifiquen cuáles quieren activar en el botón de Select. Paso 4, importante igual, revisar las fechas, revisar los fees y seleccionar el evento o la fecha en la que quieran participar. Paso 5, tienen que colocar el Deal Price, el descuento por unidad y la cantidad de unidades máxima que ustedes quieren destinar a este tipo de promoción al Lightning Deal. Que como mencioné también anteriormente, pues los clientes van a poder ver cuánto inventario queda para aprovechar esta promoción y finalmente damos clic en el botón de Submit Deal. Por último, los Top Deals. El Top Deal es conocido también como Deal of the Day. Este también se exhibe en la página de Today's Deals y como lo mencioné anteriormente, es exclusivo para sellers o cuentas que tienen asignado un ejecutivo de cuenta de Amazon. La duración es de un día y es el único, la única promoción de todas que requiere la intervención de una persona interna de Amazon, que es realmente la persona que podrá ver cuáles son los savings y los sellers elegibles para activarla. Entonces, importante, esta es exclusiva para cuentas que tienen un ejecutivo de Amazon asignado y también se hace por invitación y también se actualiza de manera semanal. Muy rápidamente, ¿cuál es el precio de referencia? Ya que también lo he estado mencionando varias veces. El precio de referencia es el precio de venta recomendado que ya sea tú u otros sellers han vendido o intenten vender. En la imagen de abajo está el ejemplo. El precio de referencia es el que está en color gris, que aparece tachado, que dice precio recomendado. Ahí está la flecha donde se menciona, este es el precio de referencia para que ustedes lo identifiquen y revisen que sus productos o los productos que quieren promocionar tengan siempre ese precio de referencia y sobre ese hagan los cálculos del descuento mínimo requerido para la promoción que han seleccionado. Y aquí un resumen de las promociones para que puedan identificar de manera más rápida cuáles son las diferencias entre cada una de ellas. Primero, ¿cuáles son las que aparecen en la página de Today's Deals? Son las tres primeras, es decir, Top Deal, Best Deal y Lightning Deal. El Prime Exclusive Discount y el Coupon aparecen en otras páginas, tienen otra visibilidad, pero no aparecen específicamente en esa página, solamente las tres primeras. Ahora, ¿cuál es el descuento mínimo contra el precio de referencia para cada una de las promociones? Para el Top Deal es de un 30% de descuento mínimo, Best Deal, 15%, Lightning Deal, 20%, un Prime Exclusive Discount es un 15% contra el precio de referencia o 20% contra el precio regular del seller y el Coupon es un 5% para los que son All Members. Ahora, ¿cuáles son las que tienen un fee o tienen algún costo por activarla? El Best Deal, como lo mencionamos, y el costo se va a actualizar dependiendo la fecha o el evento, como lo vimos en los ejemplos anteriores. El Lightning Deal, que también tiene un costo y ese se va a actualizar conforme a la fecha que elijan o el evento en el que quieran participar. Y el Coupon, que se tiene un costo por cupón utilizado. El Top Deal no tiene costo y el Prime Exclusive Discount tampoco tiene costo. Ahora, ¿cuál es la duración de cada una de estas promociones? El Top Deal va a durar 24 horas. El Best Deal va a durar las días que dure el evento en el que están queriendo participar. Lightning Deal dura entre 4 y 12 horas. Y el Prime Exclusive Discount y el Coupon lo pueden programar ustedes para la fecha que ustedes gusten, pero normalmente también se activan para los días del evento en el que están queriendo participar. Ahora, ¿cuáles son las promociones que pueden crear ustedes como sellers directamente desde Seller Central? Todas, excepto el Top Deal, que como ya mencionamos, es exclusivo para cuentas que tienen un ejecutivo de Amazon. Y finalmente, ¿se pueden crear para cualquier tipo de ASIN? Solamente los Prime Exclusive Discounts y los cupones sí se pueden crear para cualquier producto o ASIN que ustedes elijan. Y el Top Deal, Best Deal y Lightning Deal solo se van a poder crear para los ASINs o productos que tengan la invitación. Ahora, ¿cómo pueden hacer el seguimiento de sus promociones? ¿Cómo pueden monitorearlos? Desde el menú principal de Seller Central, dar clic en Advertising y posteriormente en Deals. Y para revisar las promociones que están próximas, van a filtrar por ya sea Upcoming o Needs Attention. De esta manera van a poder ver las promociones que están programadas próximamente y ver si alguna requiere de su atención. En este ejemplo, estoy filtrando por las que dicen Needs Attention y una vez que las identifiquen, tienen que dar clic en el botón de Editar del lado derecho. Y como está en el ejemplo, en el cuadro amarillo de hasta abajo, ustedes podrán ver por qué necesita o tiene ese warning, por qué necesita su atención. Y en este ejemplo es porque no tiene inventario. Entonces, de esta manera ustedes van a poder identificar cuál es la acción que tienen que tomar para que su promoción pueda correr sin ningún problema llegada la fecha del evento. Y ahora, cómo monitorear el desempeño de los deals que ya pasaron. Desde Seller Central, Advertising, dar clic en Deals y ahora vamos a filtrar por Ended, es decir, las que ya pasaron, las que ya terminaron. Y primero en la parte de arriba van a poder ver el resumen general en la fecha que ustedes seleccionen. Ahí, en este ejemplo, está seleccionado los últimos 30 días y van a poder las ventas que se generaron, las unidades y las visitas que tuvieron. Y en la parte de abajo podrán ver ya el desglose producto por producto y por los diferentes tipos de promociones. Y del lado derecho van a poder ver el fee que ustedes pagaron por esa promoción, las ventas en dinero, las ventas en unidades, las vistas que tuvieron y el porcentaje de el fee dividido entre las ventas. Para que ustedes puedan ver qué tan rentable fue con respecto al fee que pagaron y las ventas que tuvieron. Entonces, es muy importante que ustedes analicen esta información para que puedan tomar mejores decisiones en cuanto a futuras promociones. Y muy rápido, algunas preguntas frecuentes. ¿Puedo activar varias promociones al mismo tiempo? Por ejemplo, un best deal y un cupón. La respuesta es no. Lo mejor es que solamente haya una promoción corriendo para cada producto, ya que si no, ustedes van a empezar a encimar promociones y eso les puede generar un problema de después no saber cuál es la promoción, si funcionó o no funcionó o podría causarles un problema de rentabilidad. Entonces, lo mejor es que corra una promoción a la vez. Ahora, ¿qué pasa si no recibo invitaciones? ¿Por qué no recibo invitaciones para crear deals o solamente para ciertos acings? Es importante que ustedes entiendan que para Amazon es muy importante la experiencia de compra del cliente y es por eso que cuidamos mucho el tipo y cantidad de ofertas que mostramos en un periodo de tiempo. Entonces, lo que tiene Amazon es un algoritmo que califica diferentes temas, diferentes factores como el rating del seller, los reviews, el estatus de la cuenta, el inventario que haya, la demanda que hay en ese momento del producto, etcétera. Y tomando en cuenta todos esos factores es que envía las invitaciones para crear deals. Si ustedes no están recibiendo actualmente invitaciones, es importante que, por un lado, busquen siempre mejorar el estatus general de su cuenta, es decir, que busquen tener mejores reviews, que busquen tener más visitas de sus productos, ya sea con advertising u otras herramientas, y que también aprovechen las otras promociones que no requieren invitación. Porque eso puede hacer que su cuenta empiece a ganar mayor visibilidad y posteriormente sea elegible para activar deals. Entonces, no se preocupen si ahorita no están recibiendo invitaciones, solo mejoren la calidad o el estatus general de su cuenta y enfóquense en las promociones que no requieren invitación, como el Prime Exclusive Discount y los cupones, para que posteriormente sean elegibles a otro tipo de promociones. Otra pregunta frecuente. ¿Por qué recibí una invitación para crear un deal, pero me metí la siguiente semana y ya no estaba? Esto es porque, como ya lo mencioné, las invitaciones para deals se envían y actualizan semanalmente. Entonces, es importante que si ustedes revisen, están constantemente revisando la página de deals. ¿Recibieron una invitación que les interesa activar? No esperen para activarla. Es decir, en ese momento lo mejor es que se metan, la programen. Como pueden ver, les da una variedad, una gran variedad de fechas para que ustedes elijan cuándo quieren activarla. Y digo, de esta manera no hay riesgo de que se pierda esa invitación, ya que de otro modo, pues la siguiente semana puede ya no estar esa invitación. Ahora, pregunta. ¿Se puede cancelar un deal que ya estaba programado? ¿Me cobrarán el fee si ya se canceló ese deal? La respuesta es, sí se puede cancelar siempre y cuando sea previo a la fecha del evento. Y si se cancela previo a la fecha del evento, no se cobrará el fee. Entonces, muy importante que siempre, si van a cancelar un deal, pues siempre sea previo a la fecha del evento y de esta manera, pues no hay ningún problema y no se cobrará el fee. Y por último, ¿el ejecutivo de Amazon Estados Unidos puede crear un deal por mí? La respuesta es no. En Amazon Estados Unidos los deals son 100% self-service, es decir, los deben de crear ustedes mismos desde Seller Central a excepción del top deal, que como ya lo vimos, es exclusivo para sellers que tienen un ejecutivo de Amazon. Y eso es todo. Muchas gracias y que tengan un buen día.